Desde hora temprana en la zona del puente ferro carretero trabaja intensamente la prefectura, defensa civil de Patagones, la gente de la policía, porque se informó aparentemente a través del centro de monitoreo que una persona, no se sabe de qué sexo, ni hay ningún tipo de información, tampoco ha trascendido si hubo denuncia, se habría caído a las aguas del río Negro durante esta madrugada. Repito, en este momento, sin mayores precisiones, tanto en materia de información como para los que están trabajando en el lugar, buscan intensamente a una persona que en esta madrugada habría caído a las aguas del río Negro en la zona del puente ferro carretero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.